Bueno, sabemos el buen rival que es Deportivo Pereira, lo viene demostrando con su buen fútbol, pero yo creo que también nosotros venimos demostrando el buen fútbol, el buen trabajo, yo creo que va a ser importante la tranquilidad, la paciencia ese día, el juego por las bandas aprovecharla muy bien ya que ellos juegan con una línea de tres también, pero bueno, creo que hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, creo que venimos de sacar un punto importante en la ciudad de Tunja y creo que eso nos fortalece más para seguir buscando los objetivos. Un rival vino y se nos montó, nosotros aguantamos, aguantamos, pero desafortunadamente es una desconcentración conseguir el empate, pero como lo dije, creo que este equipo ha demostrado estar para grandes cosas, llevando partidos que no hemos quedado con un jugador menos y hemos sacado una victoria y un empate y creo que eso es importante para lo que se viene ahora restante del torneo. Bueno, yo creo que en lo personal me he sentido cada vez más con confianza, más cómodo en mi juego, creo que la confianza que me brinda el profe es muy importante para demostrarlo dentro del juego y bueno, yo creo que en la parte de arriba nosotros estamos trabajando para conseguir esa confianza, ese gol, esa eficacia que en las primeras fechas nos tenían consiguiendo buenos resultados y creo que vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando para conseguirlo pronto. Me sentí muy cómodo en volver a Tunja, a la independencia, fue mi ciudad por seis años, creo que le saqué buen provecho a eso, de conocer muy bien la cancha, la altura, el clima, las pequeñas cosas que tiene esa cancha y creo que eso fue lo que me llenó más de confianza para poder demostrarle y al equipo que también puede contar conmigo en cualquier momento. Es importante llevar el fútbol en paz, este bonito deporte creo que hay que vivirlo en paz porque con mucha violencia no vamos a disfrutarlo, entonces le pido a toda Colombia, a toda la hinchada, que disfrutemos, que creo que como lo vivimos en Tunja, dos hinchadas bonitas, disfrutando de un buen juego, de un buen partido y de un buen ambiente, entonces yo creo que el fútbol en paz va a ser muy importante.